A ti clamé y me sanaste, por eso te glorifique Tú eres santo, de mi adoración Busque a Jehová y él me oyó Bendito sea el nombre de Dios Que el signo de mi adoración A mi boca le es un escudo Que el es mi reto, la invitación Que el es santo, que el es digno Que el signo de mi adoración Que el signo de Dios Que el signo de mi adoración Que el signo de Dios Que el signo de mi adoración 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 Que el signo de mi adoración